hola chicos cómo están qué frío que hace acá no se dan una idea como verán me clave la la campera de pleno invierno porque si bien estamos en septiembre y este es el mes de la primavera no sé qué pasó la semana pasada y está que está terriblemente frío y hoy que jueves les quise grabar este vídeo que es lo que estoy haciendo ahora que no estamos haciendo vídeos a la noche esta rutina de ir a lo de mi papá estar ya cenando con él durmiendo en su casa pero antes yo tengo que hacer un montón de otras cosas entonces voy caminando para el sub de esta parte ni se las muestro porque ya la vieron en más de un vídeo siempre me pasa lo mismo llevo a la estación y se me va el sub de antes de bajar las escaleras típicas es esa siempre me pasa pero porque no salgo siempre a la misma hora entonces no tengo registrado todavía el horario del subte pero ya entramos acá está mucho más lindo después del frío que pasamos afuera y hay poca gente porque son seis menos 10 deben ser más o menos entonces no es la hora pico que tipo 6 6 y media sigamos viajar seguramente sentados y calentitos bueno chicos ya salimos de terapia hay la salud en él ya ya quedé más descargado así que ahora empezaría lo que es el rally que ahora deben ser como las 8 y media más o menos y me estoy yendo a casa tengo no sé cuántas cuadras pero serán unas 6 cuadras un poquito 5 de terapia hasta mi casa y ahora lo que me queda antes de irme a mi papá a lo de mi papá es sacar a fidel darle de comer acomodarme la ropa para mañana que es el último día de la semana para ir a trabajar y después ir malo a lo de mi papá así que acompáñenme a hacer todo eso ahí llegó su hora el momento de libertad de tu momento disfrutarlo vamos vamos dale para loco vamos y quedó mal cerrada la puerta esto me pasa siempre como hay medio viento la puerta queda mal cerrada ahí está vamos ya llegamos y estamos más calmados me parece no fidel me esperaba que llegue el ascensor bastante tranquilo estás contento no que ya hiciste tus cosas y ahora vas a comer en la cara pone cara de víctima a ver a ver ahí está muy bien ahora vamos a casa mamis bueno ahora sí llegó el momento de el que te heidi miren ahí está está esperando su comida fidel se portó muy bien ya tomó agua las patas están lavadas ¿no? está todo bien ¿no fidel? entonces ahora te vamos a recomendar que es también uno de tus mejores momentos del día ¿te parece? aunque yo sé que preferís arroz con salchicha o arroz con pollo pero esto es tu croquetaje ¿cuánto le pongo a ver? le pongo 200 gramos 200 gramos a la mañana 200 gramos a la noche 400 gramos por día como el fidel de arroz al canin se aceptan donaciones bueno chicos eh kilo de arroz al canin gastrointestinal 300 pesos ¿cómo les quedó loco? tremendo ¿ah? mientras fidel come y me hace un pequeño enchastre en el piso porque tiene la costumbre de comer y tirar una parte en el piso entonces después yo voy con el trapito y limpio entonces obse yo no chicos obse yo no no me digan obse porque no bueno entonces ayer el perro vecino ahí está siempre cuando grabo una receta estoy diciendo voy a agregar el azúcar y ladra el perro y tengo que cortar y volver a grabar yo quería ponerme un pantalón que lo tenía acá en la soga no les voy a mostrar la soga porque hay cosas que no se pueden ver pero acá está ahí está me lo voy a... Pedro ¿cómo está este perrito? me lo voy a planchar en este momento mientras fidel come y después seguimos con lo demás ahora les muestro ahora voy a planchar no les voy a mostrar el planchado porque no hay nada más aburrido que planchar imagínense ver a alguien planchando no no existe algo más aburrido entonces voy a planchar esto y ahora después los veo me gustaría que sea más rápido este tema de ir y venir pero ¿saben qué chicos? teniendo un perro en esta época un perro peludo como fidel en esta época es una alfombra lo que se genera en el departamento y él está todo el día acá adentro entonces junta mucho pelo así que entre las cosas que hago también es barrer a veces pasa un trapo hoy no tengo tiempo de pasar un trapo pero barrer sí para sacar todos los pelos un poco por mí para mantener el departamento y otro poco también por él porque él está acá todo el día así que vamos a tratar de sacarle un poco los pelos a... ¿no fidel? vamos a tratar de sacar los pelos que tenés dando vueltas si estás descansando tranquilo igual les importa la verdad que se importa es un genio fidel mira vení que así te vení se porta bien acá se porta muy bien está todo el día solito y la noche también la pasa solo es un ratito que compartimos nada más cuando yo llego y hago todo esto y se porta muy bien la verdad muy bien se porta muy bien a pesar de que me llena todo el departamento del pelo se porta muy bien bueno y ahora sí terminé de hacer todo lo que tenía que hacer así que me voy me estoy preparando la mochila miren me estoy llevando la computadora ya muy bien preparado ahí está la mochilita mi campera hasta mañana a la mañana que me vuelvo otra vez a hacer lo mismo a sacar a fidel darle de comer bañarme e irme pero ahora voy a comer con mi papá y yo creo creo que se los voy a presentar voy a entrar así como medio de incógnito y acá llegamos a la casa de mi papá que seguramente debe estar preparando la comida chicos la tarta es como un y que si va a hacer así que vamos a ver si lo encontramos con las manos en la masa a ver qué onda hola george te vino a usurpar la casa con la cámara el blog mostrando la comida que me hace vos y hoy conté que me va a hacer una tarta de jamón y queso y acá llegamos con este vídeo les quise hacer un mini resumen de esta nueva rutina que es momentánea y ahí la estamos llevando así que la próxima que les muestra mi viejo ojalá que sea con algún vídeo de cocina para que muestre sus dotes culinarios y puedan disfrutar de esta tarta que hizo de jamón que su huevo está riquísima y muchas cosas más porque no hace solamente eso hace comidas más elaboradas que se hagan humildes otra cosa pero hace comidas más elaboradas que están buenísimas para que en algún momento ustedes también las puedan ver está pasando un auto como me suele pasar yo siempre estoy grabando un vídeo ladro un perro paso un auto explota una bomba siempre algo pasa así que este vídeo lo van a ver seguramente el viernes les deseo un muy buen fin de semana y nosotros nos vemos en la próxima chau y